Saca la kawama Porque tengo sed Saca la kawama Vamos a beber Saca los envases Porque hay mucho calor ¡Woohoohoo! ¡Ay, luchaste! ¡Woo! Saca la kawama ¡Ah! Si tan solo tuviera una kawama Ojalá que Youtube no vaya a censurar este video por eso Bueno, amigos ¿Cómo están? Vamos a decirlo Vamos a hacerlo y vamos a decirlo bien Vamos a decirlo bien ¿Se escuchan las chicharras de fondo? A ver Los chiquirrines ¿Chiquirrin? ¿Chiquirrin? Por cierto, ¿qué les parecen mis rastas? ¿Cómo están? Yo soy Ado Y sean bienvenidos a un nuevo video de Hablando Paja con Ado Blog Blog Hablando Paja con Ado Esta sección donde obviamente Lo tuve que escribir Hablamos Paja Casaca Tengo un montón de tiempo de no decir eso ¿Qué bien se siente? Pero bueno Rapidito para los que son nuevos Bienvenidos En esta sección hablamos Paja Y hace mucho tiempo Que no hacemos este tipo de videos He decidido hacer Quiero hacer un pequeño cambio Para que nos expandamos un poquito Y después que Antes hacíamos solamente Cosas que pasan solamente en Honduras Pero es que siendo honestos Pero cosas Está muteado porque YouTube lo censura Cosas Que no solo pasan en nuestro país Pasan en todo el mundo Específicamente En Latinoamérica Esta sección obviamente Si ustedes me ayudan Y me mandan sus videos Si no pues yo me las encuentro en Facebook Se va a llamar Esto solo pasa en Latinoamérica ¿Te imaginas Que si hubieras nacido en Europa Toda la serie de cosas Que te perderías? Es más Si escaparas de Latinoamérica Y te fueras a vivir a Europa Todas las cosas Ridículas Tontas y graciosas Que te perderías Por estar allá O sea Estas cosas no pasan En otra parte del mundo Solo en nuestro bello Y hermoso Continente Así que si ustedes Están aquí No son de Honduras Y llegaron a este video Comenten Abajo de mi panza De que parte del mundo Me están viendo Y bienvenidos Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Es lo que les digo Si imaginan ustedes Si vivieran En Europa Se perderían cosas como Cuando terminas con tu ex Y no sabes que decirle No fui tu ganado No fui tu ex No fui tu segundo plato Fui un lujo Que jamás en tu vida Volverás a tener No te confundas Miren Me da risa Que probablemente Mucha gente no sabe Quien es el faraón No Shady Pero o sea Miren ese look Miren esa belleza Yo sé que yo soy feo También Y me van a decir Ah pero vos no sos muy guapo Que se diga Miren ese bling bling Que anda Miren ese bling bling Del faraón no Shady Pero bueno Mira cuando he visto Estas cosas en Europa Esta pareja Intenta cruzar la quebrada Y vamos a ver Que pasa La chava nunca se animó A cruzarse Pero miren Miren Las cosas Que hace El amor Miren Miren Hay que estar De verdad No sé A la chava Nada le costaba Quitarse los zapatos Subirse un poco La ley Pero miren Miren lo que va a pasar Ok Desde ahí Ya se está Ya se están mojando Los tenis Hombre Se mojó Las buenas Guarachas Y Está haciendo un puente Para que la chava Pase por sobre O sea Ideas De verdad Si eso no es amor Gente Díganme Que será Aunque bueno La chava está bien guapa Por obvias razones Él está haciendo eso ¿Verdad? Hay un dicho por ahí Que el que quiere pescado Pues que es muy el cu**o Vamos Oh Y la espalda Vaya Vaya Una pausa Se caen los dos Se cae solo la chava O se cae solo el chavo Ya pasó la chava Ya pasó la chava Ahora Ahora el problema Es que ella Tiene que ayudarlo Tiene que ayudarlo A levantarse Le está diciendo Que le dé la mano Pero va a ser Un poco bien difícil Porque él obviamente Pesa más que ella Y probablemente Ella no tenga Mucha fuerza Como él Lo que tiene que hacer Ella es agarrarlo De aquí De la mera raja Del pantalón No piensen mal Del pantalón Uno Dos Tres ¿Será este el fin Del hombre araña? Así que Veamos ¿Qué pasó? Uno Dos Tres ¿Ven qué les digo? Nada le costaba No estaba muy hondo Nada le costaba Ella quitarse los tenis A remangarse un poco Su pantalón Y listo ¿Cómo crees que yo Me voy a poder A sentir? Mirando cómo quedó Bueno Hay intereses ahí Bastante grandes Y hablando de caídas Hay gente que sigue cayendo En En las troleadas De la televisión Esto pues Esto si fue en Honduras Y vamos a verlo Rapidito Gracias a las personas Que se conectan A través de Facebook Malena Aguilar Dice muy buenos días Edwin Cruz Un saludo desde De Pesco el Hoyo ¿Qué? 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 De Pesco el Hoyo De veras De veras se pasan Si definitivamente Se pasan Bueno Amigos Si ustedes llegaron Hasta este punto Les quiero contar Que esta sección Si ustedes quieren Que la sigamos haciendo Y tengan muchísimo éxito Denle un enorme like Si no están suscritos Suscríbanse Picando en el botón rojo Que dice suscribirse Los invito A quedarse Hasta el final De este video De esta forma Si ustedes dejan Muchísimos comentarios Y se lo comparten A una persona Me ayudan muchísimo Ay perdón Espero que nadie Se vaya a ofender Por eso también Es por el juguito Que me tomé Estamos hablando De caídas Vamos a ver El video De esta chava Desde que vemos Las gradas Sabemos lo que va a pasar Y es un TikTok Que se ha vuelto Bastante popular Por lo que la chava dice Y que eso no se critica Pero imagínate Que estás queriendo Hacer un TikTok Y querés que se haga viral O tal vez Solo quería subirlo A TikTok Tendré cuerpo de tamal Pero tú no te lo estás comiendo Se cayó el tamal Se cayó el tamal Lo que me da risa Es Al final O sea No me burlo de la chava Sino que el video En sí está bien gracioso Quizás la intención De esta chava No era volverse viral Pero Lo logró La verdad Lo logró Se convirtió En tamal Le iba a decir Se convirtió En un meme Viral Y bueno Éxito por la chava Que hizo el TikTok Hace unas semanas O hace unos días No sé hace cuánto Se siguen escuchando Las chicharras de fondo Se hizo viral Un video De De HCH Obviamente Donde le critican A una de las presentadoras Por andar demasiado escote Ese video No lo vamos a poner Porque estamos hablando De TikToks Y como ustedes saben No pueden faltar Los TikToks Que me da risa De las personas Que parodian A HCH Entonces esta vez Tenemos aquí A dos chavos Y vamos a verlo juntos Hasta Juticalpa Miren En Olancho Esto del frío eléctrico Es terrible Buenas noches En Juticalpa Olancho Miren En Olancho Es que soy Terrible Májale el volumen De su televisor Amigo o amiga Milagro Ponte una camisa Formal Que estoy viendo Las chiches Yo no la tengo Viéndome Las lo siento Yo no la tengo Viéndome Mira las chiches Estoy aquí Dando las noticias Estoy dando las noticias Y en si Si ustedes vieron El video O sea En realidad No tenía absolutamente Nada de malo Pero yo no entiendo Como esas cosas Pueden volverse virales Como la gente Se puede poner a hablar De este programa Tan serio Tan respetable Y no se me ven ¿Me las miras? Bueno Se Está buena la actuación Está buena la actuación Y es lo que les digo Si ustedes Vivieran en Europa Se perderían Estas cosas Mira Mira la cara De esta presentadora Que está Y dice HCH Ahí con unas letras De cartón Todas pedorras Se nota Se nota Mira la computadora Se la quitaron A la sobrina Para poder hacer El El Tik Tok No se las estoy enseñando Yo no la tengo Viéndomela Y a ella Que no nos despega ¿Será que la amiga No estaba pendiente De las noticias Ni a vos Te está viendo Fíjate Yo creo que mucha gente Sí verdad Ve HCH Solo por estar La viendo a ella ¿Verdad? ¿Por qué? La ve a ella Yo no miro tele Aunque no lo crean Yo me entero de estas cosas Cuando allá Alguien me manda un meme O me lo encuentro en Facebook Porque alguien lo comparte Pero yo no miro tele Está bueno Está bueno Y Bueno Por cierto Quiero dar los agradecimientos Y El crédito A esta página Que se llama Tío Baleada Que ahí fue donde Me peiné varios De esos videos Aunque este Miren este portero Tal vez lo conocen ustedes Mi nombre es Girs Soy portero Las paro todas Y si no me crees Veníte a la paro Veníte a la paro Amigos Si les quedaba duda Que Girs se la come Bueno Ahí ustedes lo tienen Se la come Doblada en sopa Y la pide Hasta Para llevar Es una animación Bueno Ahí vemos a A Najib Bukele Este viejo Que en oliva Lempira Versus El perro amarillo Está El bigotudo De Mel Salvador A Juancito El bandido Bueno Ya Seleccionaron A sus peleadores A Juancito Versus Mel Hasta miedo Me da de ver Hasta miedo Me da de verlo Una llanta Una llanta quemada A ver Ataca Ataca Juancito Versus Mel Bueno No se han hecho nada Ataca Mel Le da un par de puñetazos Ey Nasrala Que seas ahí Le tiran Unos cuartos Paquetes de TH Le da un puñet Ataca Juancito Otra vez Ataca Juancito Oh Le hizo un buen combo Es habilidoso Al de fondo Está el seguro social Miren El tipo Liu Ken En vez de tipo Liu Ken Él tiene los mismos Poderes del Liu Ken Vamos a ver Eh Le lanzó una mostaza Esa jugada sucia Le está dando en la madre Juancito de bandido Mira ese perro Que pedo con la mascota Lo hizo parte Ey Que pido Si estaban Estaban A un poquito Se fue a saquear el seguro Se fue a saquear el seguro Jajajajaja Jajajaja 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 Ey Está Está buenísimo Está buenísimo No sé quién lo hizo Alguien lo compartió en una página Se llama Ah ok Juancito el bandido Versus Mel Y bueno Amigos Con eso Hemos llegado Hasta el final De esta sección Espero realmente Que les haya gustado Quiero desearles Que pasen un feliz No sé qué día voy a subir esto Pero pasen una feliz semana No sé ni siquiera Qué día es hoy Estén pendientes Porque voy a andar grabando Algunas cosas interesantes Y recordarles Que tengo Un segundo canal Que voy a estar Esta semana Voy a estar grabando Bastante contenido En distintos lugares Para que ustedes se enteren De dónde voy a estar grabando Les dejo mi Instagram Para que vayan a ver Y en la descripción Pasen por mi Segundo canal Suscríbanse La meta es llegar A 10 mil suscriptores En aquel canal voy a estar subiendo Todo lo que es contenido Relacionado con blog Viajes y comida Y aquí por ahora Pues vamos a estar subiendo Videos de preguntas Y cosas que pasan Solo en Latinoamérica Si quieren que hagamos Más videos de esta sección Reventen el botón de like Suscríbanse Si no están suscritos Y si quieren apoyar El canal Los invito pues A que se unan En el botón Que dice unirse Por aquí les dejo El botón de suscribirse Una lista de reproducción Y un video Un fuerte abrazo Y hay novideos A la próxima Sacañuti El botón de suscribirse